Y la cura solo son tus besos Ya yo me cansé de esperar Voy a salirte a buscar Ya no quiero ir más despacio, despacio Un barquito para navegar En el medio del mar Es que siempre me la paso, la paso Imaginando Me corta la escena Comparte mi una luz de la vela Cantándote esa canción a una camuela Como no después de la escena Mi cama ya tiene un rato fría No te doy tan bien como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Mi cama ya tiene un rato fría No te doy tan bien como en directa Te llevo pensando todo el día Voy a darte la noche perfecta Duy tan bien como en directa No te doy tan bien como en directa ¡T anh? No te doy tan bien como en directa